Hola, les saluda Shady Sandoval Pierce nuevamente para contarles que una vez más hemos grabado otro video bailando sola pero acompañada. Ustedes ya saben, cada una de las amigas participantes baila en su casa y después hacemos esta edición para ustedes. Gracias a las amigas que participaron en esta oportunidad tenemos de fondo de buen humor con Glenn Miller y la disfrutamos. No somos bailarinas profesionales pero lo hacemos con mucha pasión y con muchas ganas. Disfrútenlo gracias a Gustavo en edición y en producción y recuerden póngale ritmo a la vida y quedémonos en casa, es lo más seguro. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!